y bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramirez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de libra vamos a ver librana vamos a ver librano que te dicen las cartas del tarot el día de hoy vamos a ver la fuerza la magia y la energía con la cual las cartas se conectan con usted pero libra si tienes alguna duda alguna incertidumbre alguna intranquilidad te quieres hacer alguna consulta personalizada en lo que tengas la oportunidad por favor comunícate conmigo mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 para mis consultas personalizadas y también para mis talleres y mis cursos comenzamos con la primera carta del signo de libra vamos a ver la energía con la cual llega el 8 de basto el 8 de basto es una carta de liderazgo hoy tienes que tomar el control me parece libra qué debes pensar muy bien todas las cosas que están haciendo dentro de tu hogar o sea hoy tienes que tomar el liderazgo hoy tienes que tomar el control de tu familia eres el centro eres eres la persona más importante dentro de tu grupo familiar si a ti te llegas a suceder algo que llegas es a faltar en tu grupo familiar tú también hace bien y abajo el 8 de basto también habla de decisiones importantes la carta del 8 de basto habla de mudanza habla de cambios la carta del 8 de basto dice que necesitas que desalojen una propiedad una vivienda una casa que pertenece a tu familia que pertenece a tus seres queridos me para quien hace el desalojo aquí habla de que tú quieres también recuperar como una propiedad una casa un terreno algo que le pertenecía a tu familia el 8 de basto también representa la cultura es como que si en tu familia por alguna razón siempre ha habido algo de manera particular algo que ustedes siempre han hecho como parte de una tradición y tú quisieras recuperar la tradición en tu familia tú quisieras yo no sé pero yo siento que tú extrañas las reuniones el compartir las alegrías que tenía tu familia que tenían tus hermanos cuando eras más joven cuando estabas hicieras como recuperar algo también el 8 de basto muestra interés por todo lo que tiene que ver dentro del hogar tenemos ahora la carta del 4 de copa tenemos la carta del sumo sacerdote tenemos la carta de las de basto tenemos la carta de la luna hoy debes tener cuidado tiene la carta de la luna con la carta de las de basto yo te recomiendo que tengas cuidado con accidentes laborales problemas conflictos hoy en el trabajo debes tener discreción discreción en todo lo que haces cortaduras golpes caídas alguna situación a nivel laboral el día de hoy mucho cuidado la carta de la luna con el as de basto y la carta del sumo sacerdote tú has tenido últimamente un altercado con una vecina con un vecino has tenido altercados problemas o discusiones con alguien de la junta de vecino con alguien de la junta de condominio con alguna persona que está en tu entorno porque esta carta dice cuidado con alguna discusión con algún problema porque te vayan a agarrar o te vayan a tomar tu puesto de estacionamiento o porque están haciendo mucha bulla o porque tu hijo tu hijo discute con el hijo o la hija de la persona o sea aquí hay que estar muy pendiente de este tipo de situaciones también la carta de la luna con el as de basto habla de cuidado con personas que entren a tu vida a intentar manipularla deja de escuchar cuidado con escuchar malos comentarios mira hay personas libras que se te van a acercar la gente mala cuando yo veo la carta de la luna hay personas que te tienen envidia pero que te alaban no te preocupes hazlo no tienes la razón cuidado porque amigos que el amigo es aquel que te dice la verdad en tu cara porque te respeta porque te quiere porque sabes que estás cometiendo un error amigo es aquel que te valora y te dice no eso está mal hecho tú no tienes por qué hacer eso tú no tienes por qué agarrar eso tú no tienes por qué inventar eso no amigo el que no le importa lo total que más puede pasar que una raya más para el tigre mucho cuidado con este tipo de comentario porque la luna tienes que cuidarte de las personas que te rodean y me parece también libra por la carta de las de basto y la carta de la luna que tú tienes que observar a una que si estás teniendo un problema con una hija con un hijo porque alguien le esté envenenando la cabeza si me entiendes libra yo creo que tienes que abrir bien los ojos y observar si tu hija o tu hijo tiene un amigo una amiga falsa o alguien que lo esté envolviendo le están haciendo un fraude o sea cuando yo veo esta carta de la luna no me gusta yo lo primero que le digo a la persona mira hay algo aquí que no está bien y como me gusta y contemplo siempre abrir la lectura en este caso un horóscopo y hay que ser más abierto yo diría tenga mucho cuidado si usted tiene una hija o un hijo que anda con una persona que consume droga o que anda con una persona celosa psicópata con una persona malintencionada con una persona obsesionada que no le dé libertad que no lo deje hablar que no lo deje reunirse que no lo deje compartir con su familia que no debe que tus hijos se unan o sea imagínate tener una nueva o un número no mira no quiero que vayas a quedar que lleven los niños de esa señora no quiero que vean más a tu mamá hay que tener cuidado la carta del sumo sacerdote es una carta de bendiciones es una carta de que hoy tienes que ir a la iglesia tienes que rezar y tienes que pedir con mucha fe la carta del nueve de oro la carta del rey de copa la carta del nueve de oro con el rey de copa tú sientes que a ti se te extravió se te perdió un dinero en tu casa y estás averiguando quién fue la carta del nueve de oro con el rey de copa también habla de no malgaste tu dinero en comprar en compras innecesaria cuidado si te si te venden con sobreprecio yo abriría mucho los ojos libras si tú piensas comprar o piensas enviarle dinero mira un nueve de oro con la carta de rey de copa cuidado si tú quieres enviarle dinero a un hermano a una hermana o alguien de tu familia y hay una persona que se aprovecha de ese dinero que no estás enviando cuidado también que te vayan a vender en algún sitio algunos productos algo con sobreprecio mucho cuidado con esto 3 de basto 2 de espada siento que te separaste un poco de tu familia yo te pregunto este tú te sientes librana librano te sientes un poco apartado o aportado de tus hermanos de tus padres de tu familia de tus seres queridos también el 3 de basto con el 2 de espada aquí habla de una discusión o un problema una separación entre hermanos me parece libra que tú no crees en mucha gente me parece que en estos días estabas conversando acerca de algo religioso estabas conversando acerca del tarot acerca del espiritismo acerca de la santería estabas hablando de religiones y tú le comentaste a una persona que tú no creías en todo el mundo que habían cosas que tú no creías y eso está bien a veces no se puede creer en todo pero si tienes que creer que tú tienes un don espiritual porque tú puedes presentir las cosas hazte cuenta que tú a veces has visto en la persona en la gente en la cara de las personas has visto enfermedades has sentido cosas la carta de la templanza la carta del 6 de basto tienes que colocar yo sé que tú tienes en tu casa un arcángel pero me parece que hay un arcángel que te hace falta yo no sé si es Chamuel si es Saquiel si es Rafael si es Miguel pero aquí debes colocar un arcángel en tu casa y aquí también dice en la parte negativa cuidado con alguien de tu familia que haya sufrido de una sebe y se le pueda repetir mucho cuidado con esto hay una frase que dice líbrate del agua mansa que de la brava te libra Dios debería la frase decir así líbrate del agua brava que del agua mansa te libra Dios no líbrate del agua mansa que del agua brava te libra Dios yo siento que tú estás planeando amiga y amigo del signo de libras comprar una propiedad siento que vas a ir a un una entidad financiera una entidad bancaria o a un contador a pedirle que te vaya ayudando a arreglar los papeles y los documentos para la compra o la adquisición de una casa o una propiedad también veo que quieres vender un terreno que este terreno es compartido como entre hermanos veo también que hay un familiar tuyo que está bastante delicado de salud y siento que tienes que ir a verlo antes de que fallezca cuando tú eras niña escúchame bien cuando tú eras niño librado librada tú llegaste a ver a un difunto llegaste a ver un espíritu llegaste a ver una entidad llegaste a ver una sombra algo que te causó como cierto temor como cierto miedo y siempre te quedó presente esa situación jamás lo has olvidado la carta de la templanza con el 6 de basto dice a ti te gusta mucho ayudar a la gente pero tú sientes a veces que te pagan mal yo creo que tienes que entender algo Libra yo sé que a ti te gusta yo doy o yo te ayudo pero si yo te ayudo tú me tienes que ayudar si yo te si yo hoy me estoy mudando y mi vecino me está ayudando el día que mi vecino necesite mi ayuda yo tengo que estar allí tú sientes que es así pero contigo pasa lo contrario tú ayudas a la gente y la gente luego no le importa lo que pase contigo ni siquiera te llaman ni siquiera están pendientes y eso te molesta hay una persona en tu grupo familiar que la van a operar hoy debes cuidarte mucho la vista porque veo que estás perdiendo la vista veo borrosidad en la vista veo también que a veces sientes como una presión en la cabeza pero ni siquiera es como la parte del cerebelo como la parte de acá como una eso puede ser tensión arterial por alguna razón yo que tú me haría un chequeo médico un examen de sangre para ver si es la hemoglobina que la tengo baja pues son los triglicéridos colesterol azúcar qué sé yo librana librano tu número de la suerte 4821 vámonos con escorpión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!